Muy bien chicos, la dinámica es así. Yo les voy a mostrar unos dibujos que son dedicados para ustedes, y ustedes van a decir su opinión. ¿Entendido? Entendido. ¡Claro! ¡Ay, estoy ansiosa! Ok, iniciemos con el primero. Oh, bueno, este dibujo es de José y Leo mostrándose cariño como siempre. Estoy empezando a ver rara su relación. La verdad es que yo también. No es eso, es que José es muy apalagoso. Pero bien que no te quejas. ¡Cállate! Ok, ok, chicos, concéntrense. ¿Qué les parece este dibujo? Tengo que admitir que me gusta mucho. Tiene un toque especial que me hace admirarlo. Esta persona tiene mucho talento. Sí, la verdad es que lo tiene. Gracias por tu dibujo, nos gustó mucho. Muy bien, aquí les muestro el siguiente dibujo. Oh, qué casualidad, son Leo y José de nuevo. ¿Por qué nos dibujan tanto juntos? Porque les gusta mucho nuestra amistad. Bueno, bueno, no se desconcentren. Díganme, ¿qué les parece? Me gusta mucho. El estilo es muy único. Realmente, aquí tenemos gente con talento. Y de nuevo me veo muy galán. Y yo, bueno... ¡Ay, te ves muy lindo! La verdad es que sí se ve muy lindo. No digan eso. Es solo que me parece raro verme sonrojado. ¿En serio? A mí me parece raro no verte sonrojado. ¡Ay, cállate! Sí, el punto es que me gustó mucho. Realmente, tienes un don para esto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su opinión. Ahora vamos con el siguiente dibujo. ¡Ay, soy yo! ¡Soy yo! ¡Oh, por Dios! ¡Qué bien me veo! ¿Por qué siempre estoy sonrojado? ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡Me veo muy bien! ¡Mmm! ¡Vaya! ¡Incluso me veo más joven! Esta persona realmente tiene talento. ¡Ah! Es algo... ¡Ah! Me da vergüenza verme sonrojado, pero... Independientemente de eso... Me gustó mucho tu diseño. Realmente... Tienes talento para esto. Dibujas muy bien. Nos gustó mucho. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! Gracias por tu dibujo. Nos encantó. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos al siguiente dibujo. Ah... ¿Qué significa esto? Eh... ¿Por qué tienes una imagen con Tien? Pero no soy yo. Es un dibujo. No entiendo por qué tienes una imagen con Tien. Eh... ¿Por qué los dibujan juntos? ¿Y por qué te ves mayor? Ah, bueno. Dato de este artista es que aquí Leo es un poco más grande. ¡Ja, ja, ja! No imagino a mi hermanito con esa mirada tan dominante. No me molestaría esta imagen si mi hijo realmente estuviera con alguien de su edad. Pero estamos de acuerdo en que Tien es mayor que él. Eh... Podremos... Podemos ignorar eso. Simplemente... Digamos... El dibujo. Digo... Critiquemos el dibujo. Ay, no sé qué decir. Bueno, independientemente de que está con Tien, considerando que ella es mayor que él... Ah, pero el dibujo está muy, muy bueno. Ignorando que es mi amiga. Lo que puedo decir es que es maravilloso. Nos encantó. Realmente tienes un don. Ay, voy a ignorar que es esa jovencita. Pero está muy, muy lindo. Vaya, amigo, te ves como todo un galán. ¡Eso es, tigre! Ay, ya cállense. No importa. Te agradezco mucho tu dibujo. Realmente es muy bueno y... Espero verme así cuando sea mayor. Muchas gracias. Muy bien, continuemos. ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Soy yo! ¡Me veo preciosa! Vaya. Te ves... Bien. Oh, ja, 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 ja. Realmente, realmente te ves bien. Oh, cariño, qué bien te ves. Oh, Dios, me veo tan preciosa. Bueno, yo ya soy hermosa, pero aquí te luciste. Muchas gracias. Y esta misma artista ha dibujado a Leo. Ay, vaya, tiene, tiene, tiene pinta de, de chico malo. Lo que no eres, amigo. Ay, vaya, se ve muy bien. Muchas gracias por tu dibujo. Me retrataste como estoy en mi habitación. Realmente te lo agradezco. Y los colores y todo lo demás. Realmente tienes mano para esto. Muy bien, continuemos. ¡Wow, wow, wow! Oh, vaya, aquí hasta tienes un estilo de peinado muy único, muy cool. Oh, vaya, si tan solo te peinaras así para ir a la escuela, créeme, serías otro. Oh, mi, mi peinado está bien. Como sea, muchas gracias por tu dibujo. La verdad, el coloreado me gustó muchísimo. Tiene un toque muy único. Además, tienen razón. El peinado que me pusiste me gustó mucho. Quizás, quizás en un futuro me lo haga. Muy bien, continuemos. Oh, mire, qué lindo es esto. Vaya, me gustó mucho. Tiene un toque muy especial. Me hace sentirme tranquilo. Ay, yo también. Este tipo de dibujos me hace sentir... No lo sé. Como si estuviera regresando a mi infancia. ¡Me encanta! A mí también. Realmente es muy bonito. Muchas gracias por tu dibujo. Ay, muchas gracias. Muy bien, continuemos. ¿Se supone que soy yo? ¿Por qué llores, hijo? No lo sé. Posiblemente este sea alguna clase de spoiler. ¿Qué? Nada, nada. Vaya, realmente me da un sentimiento extraño verme así. En especial porque tengo colores diferentes. Eso... Eso lo hace sentir... Diferente. Es... Extraño. Vaya, realmente no sé qué sentir. Esto me recuerda a los días en que... ¡José! Ah... Está lindo tu dibujo. Muchas gracias por tu dibujo. Me hace sentir extraño, pero de eso también se trata el arte. Tienes talento para esto. Muy bien, continuemos. ¡Wow, wow, wow! Ese soy yo. Ese eres tú. ¡Ja, ja! En todos los dibujos que me han hecho hasta ahora me veo guapo. Bueno, yo soy guapo. Ah, sí, claro. Muchas gracias por tu dibujo. Me gustó el guiño. Realmente le da un toque muy único y muy galán. ¡Gracias! Muy bien, continuemos. De nuevo estoy sonrojado. Ah, bueno, es que considerando que eres una persona tímida, todos, y digo todos, les encanta lo tímido que eres. Por eso te dibujan tanto sonrojado. No, lo entiendo. Es que eres adorable. ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves? Te has vuelto a sonrojar. ¡Oh! Ja, ja, ja. Bueno, en todo caso, el dibujo es muy lindo. Sí, realmente es muy bonito. Muchas gracias. Me gustó mucho. Y no es el único que tiene este diseño. ¡Wow! ¿Soy yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien me veo! Y miren el peinado. Me veo muy bien. Sí, la verdad es que te ves muy bien. Muchas gracias por tu dibujo. ¡Me encantó! ¡Oh, miren, miren! ¡Soy yo, soy yo! ¡Oh, Dios mío! Tienen talento. Siempre me dibujan tan hermosa. Es que lo eres. ¿Qué? Nada. Como sea. Muchas gracias por tu dibujo. ¡Me encantó! ¡Oh, por Dios! Esa soy yo. Realmente me gusta. Sí, vaya que sí. Desprendes energía negativa que tienes. ¡Tú cállate! No es tu dibujo. Es mío. Como sea. Muchas gracias por tu dibujo. ¡Está precioso! Bueno, yo soy preciosa de por sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué graciosa eres! ¡Oh, vaya! ¡Qué bien me veo! ¿Cómo le hacen para que me haga ver más joven? ¡Me encanta! Realmente tienen talento. Muchas gracias. Muy bien, continuamos con el siguiente dibujo. ¡Oh, vaya! ¡Qué galante ves! Vaya, realmente te luciste. ¡Oh, amigo! Así conquistarías muchas chicas, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay! ¡Vaya, hermanito! ¡Qué bien te ves aquí! Muchas, muchas gracias por tu dibujo. Realmente me gustó muchísimo. Tienes mucho talento para esto. Y no es el único dibujo. ¡Wow! ¡De nuevo somos nosotros! ¿Por qué cuando hacen dibujos de nosotros tenemos que estar abrazados? Quizás porque te abrazo mucho. Quizás deberías dejar de hacerlo. Pues que yo sepa no te molesta, ¿eh? Yo, yo no... ¡Ah! Me gustó mucho tu dibujo. Tienes un estilo muy único y muy original. Tienes mucho talento para esto. Bueno, tengo que admitir que es verdad. Me gustó muchísimo tu dibujo. Muchas gracias. Y el siguiente... ¡Oh, vaya! ¿Soy yo? ¡Oh! ¡Qué bien te ves, Rebe! La verdad, sí luces bien. ¡Oh, vaya! Te ves un poco menos gruñón aquí. Gracias, José. De nada. Como sea. Muchas gracias por tu dibujo. Realmente me encantó. Como todos los dibujos que has hecho. Muy bien, continuemos. ¡Oh, vaya! Me veo como una reina. Una reina malvada, ¿no? ¡Ay, por favor, Rebe! No digas nada. ¡Ay, bueno! Muchas gracias por tu dibujo. Realmente cuando lo veo me hace sentir poderosa. Me encantó. Muchas gracias. ¡Wow! Me veo bien. Parezco un vampiro. ¡Qué genial sería si yo pudiera ser un vampiro! Lo que tú digas. Bueno, el punto aquí es que me gustó mucho tu dibujo. Muchas gracias. Vaya, aquí me veo un poco mayor. Me gusta el peinado que me pusieron. Muchas gracias. ¡Wow! Miren mi cabello. ¡Me encantó! Quizás algún día me lo pinte así. ¡Me veo preciosa! Muchas gracias. Vaya, espero en un futuro verme así de bien joven, hermosa y poderosa. ¡Me encantó! ¡Muchas gracias! Y continuando a esto, aquí otro dibujo de Leo. Y luego dicen que no es el favorito, ¿eh? ¡Ay, cállate! ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias por tu dibujo. Los toques que le das le dan una imagen muy especial. Me encantó. Muchas gracias. Y no es el único que han hecho de ti, Leo. Esta misma persona te hizo este dibujo. Es interesante ver cómo les pones distintos toques a los dibujos. Realmente tienes un don. Muchas gracias. Está genial tu dibujo. Y cabe agregar que esta misma persona te dibujó... ...sonrojado. ¿Qué? ¿Ves? Te lo dije. Ay... Bueno... Me da algo de vergüenza, pero... Tengo que admitirlo. Dibujas demasiado bien. Y el sonrojo, aunque me dé vergüenza... Pues me gustó. De das un muy buen toque a tus dibujos. Y no es el único que ha hecho esta persona. También dibujó a Mayra y a sus amigas. ¡Wow! Las tres brujas en un dibujo. Genial, ¿eh? ¡Ay, tú cállate! Como sea. Muchas gracias por tu dibujo. Nos vemos tan geniales y empoderadas. ¡Vaya! ¡Me veo preciosa! Y yo me veo muy cool. ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias. ¡Me encanta cómo me veo! Y continuando, aquí hay una imagen sola de Mayra. ¡Oh, Dios mío! El toque en el cabello y en mis ojos. ¡Me veo preciosa! ¡Muchas gracias! Y continuando con los demás artistas, aquí otro dibujo de Leo. ¡Vaya! Ojalá yo pudiera colorear de esa manera. Coloreas muy bien. Me gusta cómo se ven los colores. Le das un toque muy único. ¡Muchas gracias! Y esos son todos los dibujos que mostraré por ahora. Lamento si me faltan dibujos porque claramente todavía quedan muchos dibujos por mostrar. Pero no se preocupen que este no va a ser el único video de los personajes reaccionando a sus dibujos. Y quiero agradecerles muchísimo por todo su apoyo y por cada dibujo que han enviado tanto de los personajes como de mí. Es algo que valoro muchísimo y cada dibujo lo tengo guardado con todo el amor del mundo. Gracias por todo, gente. ¡Los quiero! ¡Besitos!